Trabajando en la boda Estimados en la Carta Revisión 1,014 Estimados en la Carta Ya tengo que irnos a la Boda Por favor, los pequeños Estos están pasados Os sonidos Los Ejitis Y la Carta las hechamos a TFG desde aquí en este momento vamos a pasar el turno un saludo es que yo creo que es un malo aquí esta para atrás pero hay que ver ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!